Buenos días. Es un honor estar aquí. La poeta Elizabeth Bishop una vez escribió, El arte de perder no es difícil de aprender. Basta perder algo cada día para aprender que perder no es una catástrofe. Yo no soy poeta. Soy alguien que vive con enfermedad de Alzheimer de aparición temprana. Y como tal, aprendo el arte de perder cada día. Perder el rumbo, perder objetos, perder descanso, pero sobre todo perder recuerdos. Lo siento. Creo que intentaré olvidar lo que acaba de pasar. Durante toda mi vida acumulé recuerdos que se convirtieron en mis más preciadas posesiones. La noche que conocí a mi esposo, la primera vez que tuve mi libro de texto en mis manos, tener hijos, hacer amigos, viajar por el mundo. Todo lo que acumulé en mi vida, todo aquello por lo que trabajé tanto, ahora me lo están arrebatando. Como se imaginarán o como saben, es un infierno, pero se pone peor. Nuestra conducta extraña y nuestras oraciones titubeantes cambian la percepción ajena y la propia de nosotros mismos. Nos volvemos ridículos, incapaces, cómicos. Pero nosotros no somos esto. Esto es nuestra enfermedad. Y como cualquier enfermedad, tiene una causa, una evolución y tal vez una cura. Mi mayor deseo es que mis hijos, nuestros hijos, la próxima generación, no tengan que enfrentar esto. Pero por ahora aún estoy viva. Sé que estoy viva. Tengo personas que amo. Tengo cosas que quiero hacer en mi vida. Me enojo conmigo misma por no recordar cosas. Pero aún tengo pequeños momentos del día que son pura felicidad y alegría. Y por favor, no piensen que estoy sufriendo. No estoy sufriendo. Estoy luchando. Luchando por ser parte de las cosas. Estoy luchando por ser quien fui alguna vez. Vive el momento, me digo a mí misma. Es todo lo que puedo hacer. Vivir el momento. Y no castigarme demasiado. Y no castigarme demasiado por dominar el arte de perder. Pero hay una cosa que intentaré retener. Y es el recuerdo de haber hablado aquí hoy. Se irá. Sé que se irá. Puede que mañana ya no esté. Pero significa mucho para mí estar hablando aquí hoy como mi antigua y ambiciosa yo tan fascinada por la comunicación. Gracias por esta oportunidad. Significa mucho para mí. Gracias. Gracias. Gracias.